Bajo la lluvia inclemente de una noche sin lucero Va un pescador que no siente porque es más grande su anhelón Amanece con pesca para vender el mercado Amanece con pesca para vender el mercado Mañana es la candelaria, mañana es dos de febrero La virgen manda en los cielos y en el río el peniderú Llegó el mar mar ribereño, el que consuma mi sueño Llegó el mar mar ribereño, el que consuma mi sueño No le temo a noche oscura que llueve o relampague Mi lucero son los peces que en mi revés fatalen Cuando pasé la sucienda, le queda cada patienda Con el pecado que venda, cuando pasé la sucienda Música El bocachico es astuto, como que sabe escribir Él sabe el día que llega y cuando debe partir Me pone alegre en enero, me deja triste en abril Me pasé la subienda, me quedé la plata partida Amanece tu mercado, para vender el mercado Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi copón Y el panadrivereño, el que consuma mi sueño Cuando pasé la subienda, me quedé la plata partida Este es mi abrazo al maravilloso pueblo de Colombia Y a mis hermanos de camino y sueños Poetas y juglares, dueños de este ritmo Dinomio de oro, Gabriel Rumba Romero Pacho Galán, Hernán Rojas, en el palacio Lucho Bernalde, Crisabro Romero Gracias por ver el video !